¡Burbuja! ¡China de chotas! ¡Aquí te voy a hacer un chotas! Tú me pides que te olvides Pero no tengo valor Tú me pides que te olvides Pero no tengo valor Y es que en mi corazón Sangre una herida de amor Y es que en mi corazón Por ti sigue cayendo un mar Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo Y es que en mi corazón Siendo una herida de amor Y es que en mi corazón Por ti sigue latiendo más Por ti sigue latiendo más Tú me enseñaste a quererte amor Ángel Oviedo Agente de Bayuba Mena Víker El Familiar Díaz Átiles Tú me pides que te olvides, pero no tengo valor Tú me pides que te olvides, pero no tengo valor Y es que en mi corazón, no es herida de amor Y es que en mi corazón, por ti, sigue naciendo más Tú me enseñaste a quererte, nunca podré olvidarlo Tú me enseñaste a quererte, nunca podré olvidarlo Y es que en mi corazón, no es herida de amor Y es que en mi corazón, por ti, sigue naciendo más Por ti, sigue naciendo más Mi corazón llena por ti, mi corazón siempre por ti Porque nunca serás para mí, porque nunca serás para mí Mi corazón llena por ti, mi corazón siempre por ti Porque nunca serás para mí, porque nunca serás para mí Y este es el sabor del superrujo de... Cereza, cereza de la cumbia Cereza, cereza de la cumbia Buena Bayupi No te va, no te va, no te va No te va, no te va